La capital cubana está irreconocible, tras el paso del huracán Irma por la costa norte de la nación caribeña. Veamos cómo está la situación en estos momentos. Aunque el centro del huracán no tocó la Habana, su fuerza inusitada derribó miles de árboles y postes del tendido eléctrico y dejó totalmente sin electricidad a toda la ciudad. En el malecón habanero, la famosa avenida que transcurre paralela al mar, las olas causaron inundaciones nunca vistas por las autoridades de la ciudad ni sus habitantes. Donde vivimos está bajo de agua nuestra vivienda, no sabemos si tenemos afectaciones porque no hemos podido pasar. Subimos las cosas, pero según el nivel que subió se han mojado, pensamos que se hayan mojado algunas cosas porque no pensábamos que iba a subir tanto. Ha de haber subido casi, porque otras veces ha subido aquí más o menos, ha de haber subido aquí casi el cuello dentro de la vivienda. En algunas zonas, especialmente en el barrio de Vedado, cerca del centro, el agua avanzó más de 600 metros hacia el interior inundando viviendas y patios de cientos de cubanos. Irma causó daños severos a la infraestructura turística del país a su paso por la costa norte y las provincias centrales cubanas y afectó a dos de los polos turísticos más importantes para la economía de Cuba. Varadero, el destino turístico más importante del país, escapó del golpe directo de Irma, aunque los vientos huracanados causaron estragos en instalaciones hoteleras. Tras su paso por Cuba, el huracán más poderoso que se haya registrado en el Atlántico tocó tierra este domingo en el archipiélago de Los Cayos, en el estado de Florida, Estados Unidos, con lluvias y vientos de hasta 210 kilómetros por hora. CGTN en Español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!